Hace mucho tiempo que Fortnite no me manda nada a mi casa Y hoy, hoy es la excepción El otro día estaba tranquilamente en mi camita Y me llegó un mensaje Hola Blenfreshon, ¿cómo estás? Yo me saqué de onda porque dije Amigos de Fortnite, ¿me están hablando justo ahora? Queremos decirte que te has portado muy bien Te queremos, eres una persona muy guapa Y queremos mandarte un pequeño regalo en este momento Fortnite muy pocas veces me ha mandado cosas a mi casa Y cada vez que lo hace ¿Adivinen qué chicos? El regalo ya lo tengo aquí Y está justamente aquí atrás En este momento quiero que todo el mundo se suscriba si no lo está Y deje su like en este momento Veamos si podemos llegar a la cantidad de... ¿Qué les parece si más o menos? Ni mucho ni poco 6 likes Una vez más les recuerdo que todo esto He sacado de mi canal de Twitch De hecho aquí está la gente hermosa de mi canal Que me sigue y que siempre está en cada directo El link se encuentra aquí abajito Así que corre y sígueme No es por nada Pero a mí me gusta mantener un flow espectacular Y es por eso que hoy Traigo los poderosos shorts rosas Que me darán poder Para poder abrir Mi caja ¡Ay cabrón! Se está bien pesado este pedo Colaboración con Disney Plus De todos los regalos que me ha mandado Fortnite Esto, la mejor calidad que he tenido Esto es madera Ojalá tenga unas manos para que pueda jugar bien Fortnite Sería espectacular La caja está pesada y está grande La tapa es igual del señor Loki en gigante ¿Sabes? O sea, está increíble Está muy bonita chicos ¿Por qué no sigues a Blen en Twitch? Síguelo Yo sé que tú quieres Yo no sé por qué Pero me dieron un regalo Que la neta Nunca lo voy a utilizar No porque no me guste Sino porque no es mi estilo Pero hay que admitir Que está increíble Tenemos aquí chicos Una gorra Y este me imagino yo Que es el logo de De Loki o algo así ¿No? Continuemos ¡Ah! Esto como pueden ver chicos Tiene como ahí el detallito de Loki Marable Studio Lo abrimos ¡Holy fuck! Ese sí me lo quedo No uso relojes pero Pero hay que admitir Que está bastante fresco chicos Tenemos esto Que la verdad es que no sé qué es ¡Ah! Ya sé qué es Es el mismo logo Creo que esto se puede poner en la ropa O algo así La verdad Es que desconozco Nunca he puesto un parche en mi vida Pero el logo es el mismo logo del reloj Y de todo lo de la gorra y demás Así que ¡Increíble! Vean lo que me mandaron O sea viene en la caja ¡Len! Es una caja ¿Qué es eso? No lo veo en forma ¿Qué es eso? ¡Sácalo! ¡Sácalo ya! ¡Sácalo ya! Esto chicos No sé que sea No lo he prendido O no sé cómo funciona Es de como vidrio plastificado Más o menos Y acá atrás viene igual Loki Pero esto se quita Acá atrás hay un circuito Y de esta manera Le va a dar luz Y vida A lo que va a salir de acá ¡Oh! ¿Qué es esto güey? Va así Va así Va así ¿Qué pasó? ¡Ojo! Chat ¿Esto es un reloj? No, no No entiendo mucho ¿Qué es esto eh? A ver yo veo números ahí Güey Está bien perro cabrón O sea Esto es lo que hace que prenda Todo este circuito Como pueden ver Un circuito Como pueden ver ahí Conectado a la pila Y por atrás se ve así Ah Está perrillo Pana Es que Primero apareció Como que la palabra Loki ¿No? Mira ahí dice Loki Dice Loki Y se pone el reloj Otra vez ¿No? Ahí está 00160603 4 O sea Va hacia arriba Pero si me da ganas De ponerle un espacio Acá atrás En mi fondo La neta se ve cool A ver Que lo malo Es que con luz No se ve un chosto Y ya Entonces vamos a cerrar La tapa chicos Se cierra Se cierra Se cierra Cerrado Obviamente el regalo Que me dio Fortnite Tiene un porqué Ya que si te metes Ahora mismo En Fortnite Te darás cuenta Que el nuevo club de Fortnite Tiene a Loki Y que actualmente Tiene una serie activa En Disney Plus La skin Ya la tengo En este momento Obviamente no me la regaló Esta la compré yo Pero Loki Estás muy lindo En verdad que estás Muy guapo Pero tú No eres el protagonista Esta noche Chicos Hoy voy a jugar Con Batman Del punto cero Capum Madre mía guacho Tiene mochila Ah si tiene mochila Ah su madre Que Que capa tan enorme ¿No? Wey Batman con el guantelete ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo ibas a ver eso? O le pongo el centro de Loki Wey Ah vamos a ponérselo chat Wey La nave ovni La nave se está moviendo ¿Qué pedo? La la delta Está buena wey Y ojo Es de DC Comics Yo no soy fan de DC Comics Y me gusta hasta la delta Tenemos cero puntos de arena Chicos O sea que tenemos oportunidad De ver si nos va bien Nos va a ir muy bien chat Lo estoy viendo Nos va a ir muy bien Nos va a ir de maravilla No sé si nos va a ir de maravilla No sé si nos va a ir de maravilla No sé si nos va a ir de maravilla Me huele a strema sniping A ver, será muy triste que la pierda, güey Porque vamos bien, güey, vamos fenomenal ¿Sabes? Tenemos buen loot, tenemos una skin Completamente nueva y exclusiva actualmente Tenemos un gran regalo que Fortnite me mandó Güey, ya si pierdo, güey, es porque El destino Si la llego a perder es porque el destino no Me odia, güey Se va, se va, se va No, ¿a dónde ibas? Me cago en todo Bueno, hay días buenos y hay días malos, ¿no? O sea, ¿estamos de acuerdo? Hay días buenos y días malos, güey Vale, está en un árbol O sea, está, está, está perdidísimo ¡Bum! ¡Bitch! ¡Ay, cabrón! ¡No me jodas! ¡No me jodas, güey! ¡Güey, era más malo que yo! Güey, no, 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 no ¿Qué? Pero, ¿cómo? O sea, ¿me estás diciendo que hay gente que es más mala que yo en Fortnite? ¡No, ok, güey! ¡No! Güey, no deja nada de pido Aquí en la casa hay tres, ¿eh? Aquí en la casa hay tres, chat ¡Sniper! ¡Sniper! ¡Snipero! ¡Te quiero! ¡Madre mía! Tenemos buen material, ¿eh? Comenzamos de maravilla, amigos ¿Para qué dices? Empecé de maravilla la partida Si vas a morir como siempre En cada partido lo mismo Buscas buenas cosas Te encuentras llamas Scar legendaria De más cosas Pero siempre mueres ¡Cara mierda! Porque esto me ha pasado en la vida real Estudias bien cabrón en un examen O sea, para un examen O sea, dices Güey, tengo el examen ya aquí Mira, acá O sea, una noche antes Repasas todo y dices Güey, voy a pasar el examen con 10 Al día siguiente Vas al examen Y repruebas ¡Mamá! Me fue muy bien en mi examen Esta vez pasaré con un 9 O un 10 ¿En serio? Al día siguiente Entonces, eso me pasó muchas veces ¡Mamá! ¿Qué pasó, hijo? Me fue bien chingón En mi examen ¡Ah! Digo, me fue muy bien en mi examen, mami Eso, chinga ¿Por qué lo dices? Estudié mucho Y seguramente sacaré un 10 Al día siguiente ¡Ah! ¡Ah! Mi mamá sí me pegaba, chat Unas pinches chanclazas, güey Que aún no recuerdo Tengo pesadillas Cierro los ojos Y... ¡Uy, güey! Siento que valió la pena, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Claro, papi! Tú tienes la mejor arma del universo ¿Qué es eso? Güey, si te reviento con esto Es que no eres malo Eres malísimo, güey Güey, no No, no Por favor No te quiero matar con... No ¿Qué haces, güey? Oye ¿Te ayudo? ¿Dónde está? Aquí Mira Vale, sigue disparando Sigue disparando, güey A ver, quiero verte cómo disparas Ojo, ¿dónde vas? Oye, pescado ¿A dónde vas, pescado? ¡Oh! No manches Ya es bien tarde, güey PABAH ¡Suscríbete al canal!